Y ahora, muchachos, díganme, ¿están listos para su súper... ¿Súper? Especial... Especial... Y secreta... Y secreta... Misión... ¡Misión! Ustedes dos van a pintar el interior de mi casa. ¡Viva! Pero déjenme advertirles algo. Esta pintura es absolutamente permanente. Así que si veo una sola gota en algo que no sea pared... Les cortaré los traseros a ambos... Y los exhibiré sobre mi chimenea. ¿Entendieron? Adiós, muchachos. Don Cangrejo tiene muchos tesoros costosos en los que podría caer pintura. ¿Deberíamos quitarlos de las paredes? Ni hablar, Bob Esponja. A nosotros no nos pagan por mover cosas. Primero tenemos que extender la lona. Necesitamos cubrir más espacio. De eso era que estaba hablando. Bien, creo que ahora debemos abrir estas latas de pintura permanente. ¡No! Esto fue una exageración. Bien, Patricio. Ahora preparemos las brochas. Tal vez deberíamos comenzar con una más pequeña. Muy bien, Patricio. Hay que empezar. ¿Qué podría ser peor que una burbuja gigante de pintura? Dos burbujas gigantes de pintura. No creo que esa burbuja pueda crecer más. ¡Tonterías! ¡Patricio, no! Lo logramos. Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? ¡Es un dólar! ¡Gané! No es solo un dólar. Es el primer dólar de Don Cangrejo. ¡Su bien más preciado! ¡Y las salpicables de pintura! Creo que estás exagerando, Bob Esponja. Yo no veo ninguna pintura. Listo. Creo que lo logré. ¡Oh, ahora lo veo! Espera, Bob Esponja. Todo lo que debemos hacer es retirar la pintura y Don Cangrejo nunca lo sabrá. ¿Funcionó? No. ¿Funcionó? No. ¡Nada funciona! Espera, Bob Esponja. No somos cavernícolas. Tenemos tecnología. ¡Deprisa! ¡Vuelve a colocar el dólar de Don Cangrejo en la pared! ¡Tengo una idea! ¿Pero qué diablos? Ya terminamos. Todo se ve estupendo. Sí, no tiene que ver por todas partes. ¡Nosotros ya lo hicimos! Parece que ustedes dos tienen un pequeño secreto. ¡Ah! Es una broma. Muy bien, chicos. Pueden irse. ¡Qué raro! No recuerdo que todos estos cuadros estuvieran en mi pared donde solía estar mi primer dólar. En realidad, ni siquiera recuerdo este cuadro. Ni este. Ni este otro. Este tampoco. Ni este tampoco. Hola, Don Cangrejo. ¿Qué haces ahí, Bob? ¡No, no, 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 no! ¡Don Cangrejo, no mires un truco! ¿Ustedes dos salpicaron de pintura mi primer dólar? ¡No lo sentimos mucho, Don Cangrejo! ¿Saben lo que tengo que hacer ahora? Nos cortará el trasero. ¿Puedo usar el mío por última vez? ¡Eso es! ¡Quedó como nuevo! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Les mentí, muchachos! ¡Esta pintura se va con saliva! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Eso es un demonio! ¡Ah, jajaja! Creo que... ¡Debo aprender a reírme sin escupir saliva! ¡Viva!